conflicto armado en Colombia y vamos a tratar el tema del asedio terrorista de las FARC en el norte del Huila en el año mil novecientos noventa y nueve al año dos mil pero en especial hoy nos vamos a enfocar en el asalto criminal terrorista de las FARC contra el municipio de Colombia Huila en medio de esa oleada que abarcó a varios municipios del norte del Huila y del sur del Tolima y causó tragedia de sazón y terror pero específicamente hoy nos referiremos al municipio de Colombia Huila en particular con el caso del intendente del suboficio de la gente de la policía nacional eh Wilmer Lozano víctima de eh este atentado en mayor medida ya que su esposa y sus tres hijos fueron asesinados por los terroristas de las FARC eh mientras los policías se defendían como héroes en el cuartel los eh criminales asesinaron a la familia de la gente de policía este es un episodio bien triste bien trágico que ha pasado el olvido de los colombianos en medio de tanta noticia que produce el mismo conflicto y la violencia y las intrigas políticas y todo lo que nos ocurre en este país eh lo dejan en el olvido pero nosotros pretendemos ponerlo hoy nuevamente sobre el tapete porque esto es algo que ni se puede olvidar y que curiosamente eh en la destrucción que hubo de la ciudad eh de Colombia en ese atentado terrorista eh uno de los o dos de los eh edificios más afectados fueron la capilla nueva y la capilla vieja de la población y hubo una demanda contra el estado y a eso se le reconoció eh un pago importante no así con la con el suboficial eh con el agente de la policía víctima de estos casos y todo esto eh pasa al olvido en el informe del señor de Ruh y por eso nosotros queremos colocarlo nuevamente sobre el tapete para que veamos lo que ha sido esta tragedia y esta agresión comunista contra los colombianos mi coronel desde el nacimiento y la ampliación del radio de acción de las primeras cuadrillas de las FARC en el norte del Huila y el sur del Tolima además del área urbana y rural del municipio de Colombia Huila se convirtió en importante puntal geopolítico y geoestratégico de los intereses dirigente de los dirigentes nacionales del partido comunista y los cabecillas de las FARC en medio de esas circunstancias cuál es el impacto y cuál es el rol estratégico del alejado municipio como un proyecto narcoterrorista que para finales del siglo veinte y comienzos del siglo veintiuno desarrollaban los criminales FARC en esa zona del país bueno mire mi coronel aquí al norte del Tolima del Huila sur del Tolima vemos el municipio de Colombia Huila que lo estoy recorriendo con el cursor con el puntero y vemos también en la parte de abajo en el mapa nuevamente que el departamento del Huila está ubicado en el centro occidente sur del país y que ese muy ese departamento tiene una facilidad de salir al Cauca no queda muy lejos del Pacífico no sino remontar la cordillera occidental y pasa al Pacífico ya que allí se unen las tres cordilleras en el nacimiento de el departamento del Huila y vemos también que para el oriente sale directamente a los llanos orientales por el Meta por el Caquetá y que la parte más norte del departamento del Huila limita con el distrito capital o sea que ya limita con la capital de la república y que se extiende en forma de cuarenta y cinco grados o con una inclinación de cuarenta y cinco grados sobre la cordillera oriental que baja al valle del Magdalena que lo atraviesa exactamente por donde está corriendo el cursor del río grande de la Magdalena y lo parte en dos o sea que el departamento del Huila forma un valle grandísimo que separa las dos cordilleras la central y la oriental y el municipio de Colombia que es el que estamos analizando aquí está en rojo queda en las estribaciones occidentales de la cordillera oriental y tiene unas características muy especiales que ya las veremos a continuación por ahora decimos que limita al sur con el municipio de Baraya que limita con todos con varios municipios del sur del Tolima de tradición de violencia a men que allí fue donde se formaron las FARC y donde las guerrillas comunistas se hicieron más fuertes durante toda la época de la violencia tripartidista también queda muy cerca de Aipe que ya lo vimos en una videoconferencia anterior y Aipe tiene una combinación de desierto y de montaña muy interesante y de unos ríos que le facilitan el movimiento de grupos guerrilleros en la región entonces como vemos es un sector apto para el desarrollo de la vida guerrillera y de la parte de la violencia y el crimen en la región gracias mi coronel describa por favor mi coronel algunas características de antecedentes de violencia política y de efectos de la naturaleza que han afectado históricamente al municipio de Colombia bueno este municipio comenzando que tiene un nombre muy hermoso y es un nombre muy importante que es el mismo de nuestro país pero infortunadamente se han cruzado allí tanto la naturaleza como la violencia y comencemos por la naturaleza como ustedes ven el río amicada que cruza por ahí por el pegado al municipio que viene de la cordillera oriental que es de toda esa cantidad de cursos de agua que se forman en el páramo de Sumapaz que eventualmente se desborda y máxime por la deforestación que han causado los campesinos y en cierta forma tolerada o promovida por la guerrilla en sus cabeceras entonces cada vez que se crece se desborda baja y lleva mucho lodo mucho sedimento mucho limo y eso termina por anegar e inundar el pueblo que está como todos los pueblos o poblados colombianos de cordillera y la parte baja del cerro y naturalmente al bajar las aguas pues se salen de su cauce e inundan parte de la población causando bastantes estragos el otro problema que tiene es que es uno de los municipios que más temblores o movimientos telúricos reporta en colombia y entonces allí es común que tiemble eventualmente y que haya daños en las propiedades muchas de esas con la construcción colonial que sin ser técnicas antisísmicas han permitido que muchas casas de esas todavía subsistan pero las edificaciones nuevas a menudo son blanco de las sacudidas de la tierra y le afectan las paredes y ponen riesgo a los habitantes y como vemos allí cuando se combina en la parte baja cuando se combina el movimiento telúrico con la inundación causa este tipo de afectaciones en la vía pero como si eso no fuera mucho o poco depende cómo lo miremos la guerrilla se ha ensañado históricamente en esa región y aquí las faras han crecido muchísimo por su ubicación geográfica por la facilidad de cruzar hacia la cordillera oriental o cruzar el río al occidente y pasar a la cordillera central y mover todo lo que tiene que ver con la organización criminal de las FARC en el sur del tolima y el norte del huila entonces tiene una cantidad de connotaciones especiales este también fue uno de los primeros municipios que asaltaron las FARC en el año de mil novecientos setenta y dos setenta y tres y fue la prueba de fuego del mono Jojoy que para la época tenía veinte años para demostrarle a Tirovijo que ya se había madurado como cabecilla y ese asalto lo dirigieron el mono Jojoy y los dos hermanos Pizarro León Gómez Carlos Pizarro y Hernando Pizarro y en ese asalto fue donde Pizarro se ganó el apodo de carro loco el papá de hoy la distinguida representante a la cámara María María José Pizarro que anda muy activa en las redes por haberle colocado la banda Petro en la posesión y hablando de los derechos humanos la paz y el respeto a la vida olvidándose de todos los crímenes que cometieron el papá y los tíos de ella que todos los que fueron delincuentes de la FARC y el M diecinueve asesinaron la vida en primavera más de una vez aquí en este caso fue el primer asalto que hicieron las FARC cuando el papá de la Pizarro era de las FARC antes de formar el M diecinueve y cometieron varios crímenes en ese municipio entonces ahí comenzó a hacerse visible la desgracia de Colombia Huila y hasta nuestros días las FARC han estado allí asesinando campesinos secuestrando como lo vamos a ver en dos o tres casos de los que se relacionan con este evento que apenas son unos de los que hayan ocurrido por ejemplo el libro de mi autoría en el infierno el testimonio de Johnny él es un muchacho que nace en una vereda de este municipio se cría en el municipio parcialmente y luego termina metido en la guerrilla y comete cualquier cantidad de crímenes en esa misma región entonces es una historia larga llena de sangre de tragedia y es un pueblo que desafortunadamente los malos sucesos se le juntan uno con otro coronel porque las FARC cometieron la masacre de Potrero Grande en enero del 2000 en el área rural de este municipio de Colombia Huila esta masacre de Potrero Grande ocurrió exactamente el 26 de enero del año 2002 pero hago un paréntesis y una aclaración ni es la primera ni es la última masacre que las FARC cometieron allí en este sector cuál es la razón que más o menos para la época en que Belisario Betancur le entregó el control de la región a las FARC con el argumento de Casa Verde los campesinos campesinos sin ninguna formación ideológica ni ningún partido que lo estuviera moviendo ni ningún negocio del narcotráfico nada simplemente los campesinos se reunieron en Potrero Grande y dijeron las FARC no pueden seguir cometiendo tropelías contra nuestros campesinos y se decidieron a montar su especie de autodefensa legítima campesina sin ninguna filiación sin ningún contacto con ningún grupo criminal y con escopetas y machetes sacaron a las FARC de la región eso nunca lo han perdonado ahora nunca lo han perdonado las FARC al contrario lo han tenido siempre en la en la mira para vengarse y ha sido una guerra de largo aliento en la cual las FARC han incursionado eventualmente a Potrero Grande y asesinan a los campesinos o ya dentro del poblado en los caminos los esperan y los asesinan y naturalmente los campesinos se han defendido y también han eliminado a más de un bandido de las FARC en esa región entonces cuando estaban en pleno arrodillamiento del presidente Pastrana ante las FARC y ya al final porque recordemos que Pastrana termina su gobierno el 7 de agosto del año 2002 y estamos hablando del 26 de enero que es más o menos cerquita la época en que las mismas FARC secuestraron en un avión al al congresista Hechen Turbay y ocasionó la ruptura de las conversaciones que había en el Caguán entonces para esos días estaban en una presión tenaz y como veían que se les iba a desbaratar todo ese entramado que habían montado en el Caguán porque ya definitivamente la sensación que había en el país completa era que había que levantar esa farsa y no seguir gastando dinero ni perdiendo tiempo con unos delincuentes que no iban a ceder en nada y que seguían destruyendo el país entonces procedieron a visitar de sorpresa el cacerío la región de Potrero Grande porque es una región muy grande son fincas aisladas y los campesinos tienen sus sistemas allá de protegerse les cayeron por sorpresa y casa por casa fueron asesinando a más o menos 13 o 14 personas fue un crimen atroz fueron campesinos fusilados en su casa delante de los padres de familia delante los hijos delante las esposas y eso también pasa completamente inadvertido por el señor de Rú porque como eso no 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 favorece la imagen de la farsa sino que la deteriora es mejor quedarse callados entonces esa región pues tiene varias veredas una de ellas es la de Zaragoza bueno hay varias veredas y en menos de de seis horas asesinaron a 14 personas en esa región eso no se puede olvidar ni hay que pasar al olvido y ese fue el preludio para que ya faltando un mes para despedirse Pastrana y llegar el gobierno de Uribe asaltaran y destruyeran el municipio de Colombia las cuadrillas diecisiete y dos tres de las FARC que fueron las que perpetraron estos crímenes allá contra el campesinado y contra los habitantes de Colombia Huila ¿Cuáles son los antecedentes más notorios al ataque terrorista de las FARC contra Colombia Huila el doce y trece de julio del dos mil dos bueno entonces tenemos como primer antecedente cercano no porque pues si nos vamos a la historia eso es un largo historial de crímenes y acciones delictivas del azar contra este municipio pero miremos que el primero de ese año o esa época es la masacre en Potrebro Grande que acabamos de describir brevemente el segundo es que más o menos en el mes de febrero marzo asaltaron el municipio de Santa María que no es muy lejos de ahí es también al norte del Huila pero queda al occidente del río Magdalena y limita también con el sur del Tolima y ha sido un municipio afectado históricamente por los terroristas igual manera que las FARC a pesar de que sabían y ya tenían la claridad de que eso iba camino a la finalización de ese show procedieron de manera atroz a cometer todo este tipo de tropelías con el fin de presionar un cese bilateral ya ya estábamos en proceso electoral y entonces los candidatos Ingrid Betancur Horacio Serpa y otros que estaban ahí pensando en que serían los presidentes de Colombia iban al Caguán allá a reunirse con los bandidos y les hacían el show e inclusive los bandidos se daban el lujo de detener esas que esas caravanas en la carretera y a Horacio Serpa le devolvieron su caravana adelante de Balsillas y el argumento era que necesitaban que les dieran un cese bilateral y al mismo tiempo estaban asaltando una cantidad de municipios destruyendo caceríos asesinando policías porque mientras esto ocurría allá en los límites de la zona de distensión que es prácticamente ahí donde está Colombia Huila en otras partes del país era aterrador aquí en Cundinamarca eran las pescas milagrosas en Antioquia eran todos los crímenes que hemos relacionado en estos días en la costa atlántica eran petardos secuestros dinamitada de torres de energía en el Valle del Cauca ocurrió lo de los diputados del Valle el asesinato de Monseñor Duarte Cancino o sea como vemos es todo el país el que estaba en la mira de estos criminales para presionar un cese al fuego bilateral y como Pastrán había dicho que se negociaba en medio del cese al fuego habían adquirido una iniciativa estratégica que estaban imponiendo paralelamente con esto la orden del mono hoy para todas estas cuadrillas y de Joaquín Gómez que eran los dos cabecillas de esta región era reclutar y reclutar a la carrera porque ya consideraban que estaba dado el paso anterior a la toma de Bogotá y tenían que completar los 36 mil bandidos que se iban a tomar el poder y estaban recibiendo ingentes recursos del narcotráfico del secuestro la extorsión el lavado de dineros y los réditos que se les producía en supermercados gasolineras mucho creían que ya tenían el control del país por eso había que reclutar a muchos menores porque era la forma de llegar y acercarse a la toma del poder definitivo de igual manera la cantidad de secuestros no es la que reporta País Libre que era la que llevaba una estadística más o menos seria de lo que allí ocurría es mucho mayor porque muchísimas personas no lo reportaban por temor a que los asesinaran o porque efectivamente los asesinaban por la sola sospecha de que estaban informándole las autoridades entonces asesinaban a un familiar y le decían bueno si no paga por este entonces también asesinamos al al secuestrado íbamos y tomamos cuentas con ustedes por sapos entonces industria del secuestro también fue aterradora en esa época y la extorsión que era como la el aparejo del del secuestro se volvió tan común que parece ser que no hubo una sola familia de algún nivel económico en el Huila o ningún comerciante de algún nivel ya importante con una pequeña tienda o con un negocio grande que no haya sido secuestrado en esa época o extorsionado por las FARC en medio de todo ese de todo ese problema el comanda el alcalde de el municipio de Colombia envió un oficio al gobernador que era prácticamente un lamento de que eso ya era una realidad que iban a asaltar el municipio y se lo iban a destruir que le ayudaran pero ahí se juntaban muchos factores negativos es que había tantos conflictos en el país tanta violencia y la fuerza no era no era suficiente apenas había tres brigadas móviles y la prospección de crear otras que no vaya suficiente tropa para cubrir todas estas zonas y estar respondiendo a los ataques que ocurrían en diferentes regiones del territorio nacional pero además era que el comandante que tenía la novena brigada tampoco era que fuera lo más brillante en manejo de tropas era el coronel tamayo y no tenía la habilidad para dirigir esas tropas entonces fue insuficiente su labor y eso facilitó también que que la guerrilla creciera en la acción criminal y por último era que además de eso como si faltaran más más de más de sazones el proselitismo armado el alfar por medio de sus milicias y de sus grupos era aterrador por toda la región y el plan pistola estaba en vigor inclusive a un coronel del ejército que estaba en vacaciones y que era de la región y había ido a un reinado popular en el municipio de ribera a mirar el reinado y tenía una niña una hija pequeña que estaba de reina de esas infantiles allá y fue y se identificó y ahí mismo en ese evento lo asesinaron por la espalda también esto ocurre una un año unos o perdón seis meses después seis meses después de el famoso asalto a el edificio miraflores que lo analizaremos mañana y el secuestro de una gran cantidad de personas de una extorsión grandísima que le hicieron a esas víctimas entonces aclaro seis meses antes de la masacre de potero grande y un año antes del asalto a al edificio miraflores fue que ocurrió el ataque terrorista del azar contra colombia huila entonces como ven en grandes a grandes rasgos la situación era invivible para los habitantes del departamento del huila y en este caso específico para los campesinos de colombia huila que estaban sometidos al terror el chantaje la intimidación de las farc y coronel cómo describió víctor bastidas alcalde del municipio de del ataque terrorista de las farc contra la población bueno mi corazón el nombre del señor es níctor yo también pensé que era víctor níctor nombre de cómo como en colombia que nos 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 aparecen nombres así curiosos pues vamos a leer lo que es corto esto fue publicado en un diario local del huila pero es que no se puede perder la riqueza de la narración del señor para que nos ubiquemos y vivamos más todavía como fue el contexto entonces él dice en ese reporte o en esa entrevista me bajaron del campero y me llevaron hacia el puesto de salud de la localidad allí me detuvieron hasta las nueve de la noche hay falta escribir que estuve no estuve observando los guerrilleros que subían al puesto de policía y ubicándose en puestos estratégicos del casco urbano entonces como vemos el relato del señor dice él iba en su vehículo lo secuestran lo llevan a un sitio y él no puede hacer nada y la gente no o no se está dando cuenta o lo están haciendo de una manera muy habilidosa y él nota cómo se van organizando los guerrilleros alrededor del cuartel de policía y del resto de la ciudad para comenzar a destruirla y luego dice desde allí observé la cantidad de cilindros oigan eso que bajaron y el sitio donde los ubicaron para lanzarlos hacia la población y el puesto de policía entonces este es el testimonio de un alcalde de una víctima y dice que estaban lanzándole los cilindros hacia la población porque el señor cura de ru no toma un testimonio tan fuerte como este y lo escribe en su informe y no se pone a decir mentiras que las alcalde son víctimas y que el conflicto es culpa del estado y no relata hechos tan evidentes como estos que los está diciendo una autoridad municipal que fue víctima de un ataque terrorista y de un secuestro a las nueve de la noche aproximadamente me llevaron a una distancia aproximada de 60 metros del puesto de policía o sea estaban destruyendo el puesto de policía ya atacándolo y a él lo acercaron más al objetivo retenido yo diría secuestrado por los guerrilleros cuando se escuchó una descarga y al parecer un fusil en ese momento se inició el enfrentamiento entre la fuerza pública y la guerrilla explicó bastidas y luego en medio del ataque lo dejaron en libertad o sea si usted cae en medio del fuego es un problema suyo quítese de aquí pero lo llevaban o como escudo humano o como o como una forma de presionar en todo caso lo movieron hacia muy cerca del sitio donde iban a desarrollar el terrible ataque y él escribe salí corriendo o dice salí corriendo hacia mi casa pasé toda la noche con la familia y a las seis de la mañana del 13 de julio se suele hostigamiento hostigamiento no era ataque criminal pero bueno son palabras de un civil que no entiende de táctica militar luego salimos con varios amigos a la población a ver qué había sucedido y encontramos totalmente destruido el edificio de telecón la galería la casa cural con sus dos templos dos escuelas oigan eso dos escuelas el colegio y aproximadamente ocho casas que quedan contiguas al puesto de policía pues el derecho internacional dice que un crimen de guerra que no tiene ninguna excepción no hay ninguna norma que lo exima de esa responsabilidad es atacar las escuelas y atacar los templos eso no está contemplado y bajo ningún punto de vista se admite lo mismo que los hospitales y entonces como que el señor de rue ignora olímpicamente estas realidades y no la describe en su informe es donde uno se da cuenta lo siniestro pero bueno supongamos que el señor de rue lo escribe porque ese es su orientación o que obró de buena fe y no completó los datos démosle cualquier garantía pero otra cosa es que el señor petro que fue terrorista que conoce esto que lo sabe al dedillo porque eso si lo estudian ellos se quede callado y diga que ese informe tan torcido y tan siniestro es la base de su gobierno y que lo va a aplicar a rajatabla entonces cómo nos explicamos eso por eso quise traer este testimonio en forma muy puntual pero que cualquier persona que lo lea o lo escuche como lo estamos presentando inmediatamente se ubica en el lugar de los hechos y entiende la zozobra el municipio sin luz el el susto de las personas las explosiones los disparos el temor las casas cayéndose la capilla en las dos capillas en el suelo las escuelas destruidas el edificio de telecom que era la única forma que tenían de comunicarse con el mundo exterior tanto los ciudadanos como la policía completamente destruidos esto no tiene perdón de dios y no tiene explicación que unos criminales como lo explicó después un cabecilla de estos es que nosotros mirábamos donde había menos policía para no sufrir nosotros ningún daño y causarle todo el daño posible al enemigo y sin embargo ellos dicen que no se debe utilizar la palabra enemigo interno o sea ellos si la utilizan para referirse a la fuerza pública pero la fuerza pública jamás puede decir enemigo porque es que ellos no son enemigo interno vean ustedes a doble moral y se les prestan todos adelante mi coronel arcon mi coronel que le sucedió a la familia de la gente de policía weimar lozano terrible desastroso triste en esta foto él está con la señora con la suegra y con dos de los tres hijos pues mientras el agente defendía su vida y defendía al cuartel de policía entre tanto los terroristas estaban lanzando cilindros y disparando contra las casas de los civiles y en ese en ese ataque criminal perecieron la señora la esposa del sargento el hijo mayor que no está en la foto ya tenía 16 años y estos dos un bebé 18 meses y otro de 6 eso no tiene perdón de dios y no tiene explicación y este señor quedó sin familia y no hubo ni 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 hay ninguna forma de que estas memorias históricas que hace la izquierda resalten un hecho tan criminal y tan atroz y pase al olvido como si no hubiera sucedido nada y ante al contrario la culpa la tuvo el estado porque los terroristas son buenas personas coronel por favor nos resume el relato que hizo el agente wilmer lozano al programa de la noche de ntn 24 narrando la cruel vivencia durante el ataque terrorista de las farc contra el municipio algo que también fue intencionalmente obviado por el jesuita de rux en el informe de la comisión de la verdad esa venta tú ves con servicio no van a acabando con todo canto con los niños ancianos él es el ex agente el mer lozano hace 16 años trabajaba en la estación de policía del municipio de colombia en huila cuando fue víctima de un brutal ataque prestado por los frentes 17 y 24 de las farc contra este municipio por más de 10 horas los guerrilleros atacaron con cilindros bomba y armamento pesado el puesto de policía el banco agrario la alcaldía dos iglesias y un colegio nos encontrábamos 30 policías y pues desde ahí defendimos lo que aguantamos lo que más pudimos porque ya hasta las 6 de la mañana que que cesó el juego entonces pues salimos a mirar a ver que ya había quedado la arremetida guerrillera afectó a varias viviendas en una de ellas vivía la familia de la gente lozano su esposa y sus tres hijos murieron y a a a buscar a mi casa porque ya estaba en el suelo y a buscar a mi familia porque yo pensé que ya habían salido de allí, de la casa. Dieciséis años después, Colombia nos ha recuperado de la toma guerrillera. En algunas viviendas aún se observan las marcas que dejó el brutal ataque. ¿Ha podido olvidar eso? El agente Lozano, quien hoy es retirado, no entiende los acuerdos pactados en Cuba y espera que las FARC no le hagan conejo al país. Yo le cuento que eso es algo irónico. Imagínense una gente de esas que toda la maldad que han hecho, o sea, todo lo que han hecho porque no se puede ocultar toda la barbarie que han cometido. O sea, han matado, hacesitado gente, niños, adultos, ancianos, lo que más has dicho, lo que han hecho. Y llegar hasta eso y el gobierno, pues, aparentemente dice que la paz, ¿no? Uno no sabe qué están manejando allá. Al igual que el agente Lozano, los habitantes de este municipio esperan que las FARC cumplan lo pactado en Cuba y dejen de cometer actos terroristas como el que causó tanto daño y dolor en Colombia. Bueno, escuchando el testimonio de la señora que no es capaz de hablar del dolor que tiene o que le destruyeron su casa y es una campesina humilde, es que no estamos hablando de los más ricos del país, sino una campesina humilde a quienes supuestamente dicen defender y el drama que lleva esa señora o llevará hasta el último día de su existencia porque le destruyeron lo poco que tenía o el desgarrador testimonio de este agente. Entonces nos queda la pregunta para quienes estamos en la sala y para quienes nos escuchan y nos ven en las redes sociales y en los medios electrónicos. ¿Tendrá algún perdón de Dios y de los hombres de la justicia un acto tan criminal como este? ¿Era justo, lógico o aceptable que esto se dejara en manos de un tribunal de bolsillo como se llama la JEP para que escondiera estas verdades y que simplemente estos terroristas vayan y digan si nosotros lo hicimos, qué pena, nos equivocamos. Ah, bueno, entonces ya dijeron la verdad, entonces no les pasa nada y pueden seguir en el Congreso ganándose 35 millones de pesos, siguiendo inmersos en el narcotráfico y promoviendo más terrorismo contra Colombia y fuera de eso ahora, de socios de un presidente que aspira a legitimarlos como los salvadores del país. Esto tiene que sonar duro y tocar las fibras del pueblo colombiano porque no tiene perdón de Dios y de los hombres tampoco. Coronel, ¿cómo describió Omar Devia Cavieres, sacristán de la parroquia, los descomunales daños a la capilla de Colombia Huila durante este demencial ataque terrorista de las FARC tratado en el día de hoy? Esta foto fue publicada por muchos medios de comunicación y demuestra el drama. Ahí vemos una niña por ahí de 10, 11 años de edad descalza, descalza. Y miren los niños, todos los niños que están ahí con ella también descalzos. Esa es la pobreza de este pueblo, es la pobreza de esta gente que está ya olvidada de Dios y del mundo. Es la pobreza que la guerrilla agrede, es la pobreza que los gobiernos han tenido mucha responsabilidad por no visualizar mejores proyectos. Y es una pobreza que, como lo veíamos, afectada por tantos factores que multiplican la tragedia de Colombia Huila como son la misma naturaleza, la condición de su suelo, las lluvias, la deforestación que ha ocurrido en las cabeceras de los ríos, las inundaciones, los temblores. Mejor dicho, se les suman un montón de tragedias a esta gente. Y están ahí estos niños, pues como son todos los niños, ¿no? Noveleando, mirando a ver qué pasó, observando esa destrucción. Entonces viene otra pregunta. ¿Qué les queda en la mente a estos niños para cuando crezcan? Si lo que vieron en su niñez, que es la etapa que todas las seres humanos debíamos tener, es solamente alegría y dicha, viendo la destrucción causada por unos terroristas enloquecidos que buscaban asesinar a los policías y asesinan a una señora que la conocen todos, porque es un pueblo pequeño, se conocen todos, que seguramente esos niños son amigos de ellos, porque también los niños en los pueblos juegan todos, son amigos todos, hacen el partido de fútbol en la cuadra, en la calle, las niñas juegan con ellos. Es decir, se conocen todos. ¿Qué les queda de recuerdo y qué traumas terribles llevarán el resto de su existencia? Entonces, eso por un lado. Y por el otro, es lo que describe el sacristán. Todos sabemos que un sacristán es la mano derecha de un cura y es el hombre que le maneja un montón de actividades de la agenda del cura y el mantenimiento de la capilla y la tocada de las campanas, etc. Y dice, la guerrilla se metió y destruyó todo como la iglesia por completo y la casa cural. Todos sabemos lo que significa para una población colombiana, para los habitantes, lo que es la iglesia y la casa cural. El sacerdote es un líder, es el referente, es al que recurre todo el mundo a contarle sus afugias, a pedirle el consejo, a pedirle que le ayude a organizar, etc. Había dos iglesias. La antigua se destruyó totalmente el techo y todas las imágenes que habían dentro, imágenes en bulto o hechas en yeso, protegidas por estopa, un promedio de 12 imágenes, que son ya imágenes antiguas que tenían un valor cultural grande. Las bancas de la iglesia se destruyeron totalmente y en general lo que estaba por dentro fue totalmente destruido. Había una cantidad de ornamentos para los oficios religiosos bordados a mano. Había una biblioteca, oigan eso, en la habitación del padre, compuesta de alrededor de 800 libros de propiedad del padre Alirio, los cuales eran valiosos porque estaban escritos en latín y griego. Eran una reliquia religiosa y entre los libros estaban los misales y rituales. Y el cura párroco perdió todas sus pertenencias personales. Además, más o menos 30 ovejos que tenían en un potero aledaño a la capilla murieron por efecto del ataque a los terroristas. Entonces, eso afecta muchísimo la psiquis colectiva de un pueblo porque uno supone que con esos ovejos que tenía el alcalde, perdón, el cura, se hacían obras de beneficio comunitario porque generalmente eso es lo que hacen esas parroquias. Entonces, la misma población se encarga de ayudarle al sacerdote a cuidarlos, a limpiarles el potrero, a mantener esta zona cejada, a recoger los desechos de los animales y seguramente a cortar la lana que producen para sacar algún producto con alguna obra social. Y todo eso afecta muchísimo a la población porque se siente que lo poco que tienen, que ellos lo consideran como un patrimonio colectivo, les desea ser destruido por los criminales. Y sin embargo, es increíble que siendo también un atentado contra la iglesia católica a la cual pertenece el señor de Ruh, se haya obviado en informar cosas como estas en su informe. ¿Cómo describió Omar Devia, Caviedes, el sacristán de la parroquia, los descomunales daños durante la demencial ataque de las FARC? Pues ya explicamos eso, cómo lo describió él, el drama que se vivió, los daños que causaron, la destrucción que le produjeron a los archivos del padre y el sacrificio de los 30 ovejos o 30 ovejas que tenía el párroco allí para cuidar eso. Entonces, pasemos a ver que años más tarde, la misma parroquia demandó al Estado. Lo demandó al Estado y el Tribunal Superior Administrativo del Huila consideró que no había que pagarle nada a la iglesia porque había sido un acto terrorista en el cual afectaron viviendas, afectaron el cuartel de policía, la alcaldía, etc. Todo lo que nos dijo el alcalde. Pero entonces se pasó a última instancia, que es el Consejo de Estado. Nuevamente se aplicó uno de los derechos que da la ley y en esa réplica o en esa casación, en esa revisión que pidió mejor la iglesia del Huila, se logró que el Consejo de Estado condenara a la nación a pagar 1.562 millones de pesos a la iglesia y eso se lo adjudicó al presupuesto de la Policía Nacional y el Ejército. Se adujo que la policía tenía la información de que iban a atacar al pueblo y no protegió esos bienes como debía hacerlo y que por eso tenía que pagar. Y igualmente que a los dueños de las viviendas afectadas había que darles una compensación por los daños causados, pero en ningún caso, porque nadie del juicio tampoco, favorecen a la gente cuya familia fue asesinada por la FARC, su esposa y sus tres hijos. Entonces ve uno las contradicciones de la justicia colombiana y la argumentación que dan, que como eso no estaba incluido ahí, y quién sabe qué más otros razonamientos tengan, pero lo cierto es que la nación fue condenada a pagar una gran cantidad de dinero a la iglesia de Colombia Huila, la capilla para la reconstrucción, no así a otros afectados por el mismo hecho criminal. Coronel, ¿cómo afectaron por Parrejo la terrorista presencia de las FARC en la región y los efectos de la naturaleza en los índices demográficos del municipio de Colombia Huila entre los años 2004 y 2018? Pues mi coronel lo afectó muchísimo porque según los censos que existían en esa época, en el 2004-2005, había en ese municipio casi 12.000 personas, 12.000 habitantes, y cuando se hace el nuevo censo, que fue el que hizo el gobierno de Santos antes de terminar, se disminuyó la población a 4.600, 4.700 habitantes, o sea que la violencia de las FARC, la naturaleza con todo lo que vimos de las inundaciones y los temblores y las afectaciones, la pérdida de fuentes económicas que generaran empleo y el abandono en que está esa región, más el reclutamiento de la guerrilla, hizo que la población se disminuyera aproximadamente a la mitad en un lapso de 15 años, en un municipio cuyas breñas, cuya región rural, tiene mucha posibilidad de desarrollar cultivos de diversos productos que son de consumo en todo el país, pero con carreteras destruidas, con la guerrilla haciendo daños y con los campesinos en desazón, pues no hay quien produzca y la pobreza se multiplica y por eso vemos que una zona tan rica, con un potencial tan rico para explotarlo, tiene todavía niños que andan descalzos y muy mal trajeaditos en la calle mientras los terroristas destruyen a los poblados. Esto es un drama que no se ha contado y esa sí es la verdadera verdad de la memoria histórica que es la que hay que reiterarle hasta la saciedad a los colombianos. Gracias, mi coronel. Pasados 22 años de estos hechos, mi coronel, ¿qué reflexiones estratégicas nos podría aportar respecto a este luctoso hecho? Entonces, eso nos indica que hay muchas reflexiones, claro, y cada vez que se investigue un hecho y se le haga un análisis académico aparecerán más, pero aquí sí queda muy claro que las FARC en ese momento asumieron la iniciativa político-táctica y estratégica, que eran los que imponían el orden, que la novena brigada por incapacidad de tropas y por incapacidad de dirección operativa tampoco tenía la forma de repeler todos los ataques que estaban sucediendo al tiempo, que la Policía Nacional estaba completamente acorralada y a la defensiva y que si no es porque el señor Álvaro Uribe recibe la presidencia y le da un vuelco a la política de seguridad y ordena, dispone, instruye para que se reevalúen los conceptos y para que no haya zonas vedadas para la fuerza pública, indefectiblemente Colombia hubiera caído en manos del comunismo desde esa época. Ahora no la ganaron en la parte electoral, pero el país ha madurado muchísimo y las connotaciones son diferentes. Pero hace 20 años la situación era así de grave y las FARC tenían la iniciativa política, táctica y estratégica y las fuerzas militares estaban amarradas y sin medios para responder a una agresión criminal de esta dimensión. En segunda medida, tenemos que la zona de distensión que estaba ya llegando a su final de los cuatro años de desgobierno demostró una debilidad absoluta de carácter y una ausencia, una miopía total de visión estratégica del señor Andrés Pastrana. Él es el principal responsable de esto porque por estar ansioso de su premio Nobel de paz y estar repartiendo mermelada y amiguismos y haciendo componendas en el alto nivel del gobierno permitió que las FARC humillaran al país, que pusieran en vilo la credibilidad de las fuerzas militares y la policía y que le dejaran la sensación a los colombianos de que aquí no había gobierno porque él parecía como un rey africano pensando en títulos y viajes y en otras distinciones que no ni las necesitaba ni él ni Colombia porque lo que necesitaba era alguien que gobernara y asumiera la responsabilidad de lo que estaba pasando. Eso obligó a Estados Unidos a intervenir y si no es por la intervención de Estados Unidos que se da paralelo con la elección de Álvaro Uribe, el país estaría en este momento completamente debilitado y peor que Venezuela. La cevicia y contundencia destructora de las FARC es algo que hay que resaltar, repetir, reiterar y mostrarle hasta la saciedad de los colombianos. Es increíble que se reunieran 300 bandidos para ir a asaltar un poblado donde había 13 policías mal armados y como no se les rendían destruir completamente una población, destruir los símbolos culturales como son sus templos, sus capillas, destruir las iglesias, las escuelas donde iban a estudiar los niños que de por sí en esas regiones ni tienen los docentes completos ni tienen los equipos completos para formarlos y son escuelas que funcionan muy al 30, 40 por ciento de su verdadera función y llegan estos delincuentes y destruyen las escuelas eso no tiene perdón de Dios porque es multiplicar la ignorancia, multiplicar la miseria con el cuento de que era que ellos estaban atacando la policía pero que como no tienen armas decía Tirofijo es que como no tenemos armas finas como las que tiene el Estado entonces nos toca enseñarles a que afinen mejor la puntería imagínense ese tipo de respuestas la justicia colombiana ineficiente corrupta permeada lenta lerda porque es que también pasan esos hechos y si no es porque la institución militar o la institución policial se encarga de buscar las pruebas y llevar a los archivos y colocar las denuncias la justicia no hace nada la justicia es con el cuento de que a nosotros no nos ha llegado la información no hay denuncia no o sea esas investigaciones de oficio que son por ley que las tienen que adelantar ellos no las hacen además porque tienen siempre el argumento de que no tienen ni siquiera la resma de papel que no tienen como desplazarse que no tienen vehículos disculpas mil en todo caso es muy pobre la investigación de la justicia colombiana después de estos hechos criminales pero eso sí aquí en Bogotá tanto el ministerio de justicia como los altos niveles de la fiscalía tienen unos altos índices de burocracia que están muy bien mientras la parte operativa de la justicia siempre ha acogeado y no ha sido suficiente ni eficiente en todos los casos el co-gobierno del terror que instalaron las FARC con la venia del señor Pastrana fue aterrador los colombianos realmente estuvimos casi que psicológicamente convencidos de que las FARC iban a tomar el poder y que no había forma de responderles porque las fuerzas militares no tenían el equipamiento y no tenían tampoco la suficiente arma ni el suficiente pie de fuerza para atender todos los problemas en el territorio nacional y que con sangre sudor y lágrimas estaban haciendo lo máximo que se podía entonces sí hubo un co-gobierno del terror y fue co-honestado completamente por el señor Andrés Pastrana por eso siempre lo cuestionamos cada vez que sale a cuestionar a Santos no porque Santos es una maravilla porque es peor que él sino porque Pastrana no tiene la autoridad moral para cuestionar ya que él es uno de los responsables de ese crecimiento de las FARC y de esa zozobra que le causaron al país y de ese empoderamiento que alcanzaron estos grupos en lo político lo táctico y lo estratégico finalmente quedó claro que el Estado colombiano nunca ni en ese momento ni después ha tenido un plan estratégico coherente para combatir la guerrilla y la prueba que no lo tiene es que la izquierda se metió muy habilidosamente y la más llamada derecha sigue pensando en repartir puestos en los caudillitos y caudillotes que arman su posicionamiento como que yo soy el verdadero saldador y voten por mí y ahora sí vamos a combatir contra esto porque está cayendo el país pero mentiras están pensando eso en ellos sin tener un plan estratégico ni unos proyectos de Estado a largo plazo ni una idea de integrar el país en torno a políticas de desarrollo entonces falta muchísimo y eso es consecuencia de que el Estado no tiene planes estratégicos entonces creo que ahora sí le corresponde ya a mi coronel González que nos ilustre con sus reflexiones acerca de lo que él considera o lo que está viendo aquí en torno a esto pues mi coronel este caso de Colombia Huila y lo más seguro de muchos otros casos de pueblos colombianos formados por personas humildes y trabajadoras y esforzadas para tratar de salir adelante en sus objetivos familiares y personales es un caso idéntico a la destrucción del municipio de Bojayá donde también se destruyó la iglesia y toda la población eso indica que las FARC no tienen ningún recato humano ni religioso para no asesinar no solo policías y personal civil sino también prelados y destruir iglesias además quedó en evidencia la complacencia de los tribunales judiciales con el terrorismo que es otra forma para apoyar el crimen y el delito y de esa manera convertirse en insurgentes terroristas y subversivos intelectuales porque aprovechándose de las leyes y de las interpretaciones amañadas de ellas pues no condenan el delito y no juzgan con verdadera justicia sino con estando la impunidad cuando realmente los magistrados y los jueces de la nación son empleados burocráticos privilegiados del pueblo colombiano que reciben magníficos o al menos dignos salarios para su subsistencia y el sostenimiento de sus familias pero en respuesta le dan al pueblo un trabajo mediocre poco eficiente y además con el delito de la impunidad por dentro y para acabar de rematar todo el sacrificio de una familia sencilla humilde y honorable simple y llanamente para vengarse del valor y del patriotismo de un noble valiente y heroico político como un acto de verdadera cobardía de los terroristas de las FARC porque asesinar inocentes simplemente por acto de venganza y de rencor y de odio social de un policía es pura cobardía que no puede olvidarse por esta razón vemos muy evidente el porqué el padre de Rux el sacerdote de Rux que se supone que es un hombre que ha dedicado su vida a la defensa de la de la humanidad y de los principios más nobles del ser humano no lo consignó en su informe de la verdad muchas gracias mi coronel bueno muchísimas gracias mi coronel muy puntuales muy concretas sus reflexiones y apuntan a lo que es aquí hay una serie de responsabilidades tanto éticas como políticas como murales como históricas que no se pueden olvidar entonces mi coronel me imagino que tiene buenos comentarios también de sus oyentes y lectores como no mi coronel he aquí una demostración más del abandono del gobierno político en especial de estas localidades apartadas y lejanas del centralismo del país para que los narcoterroristas hagan y deshagan con la tierra los bienes y las gentes humildes campesinas que trabajan la tierra en todo el recorrido de nuestro país por eso debemos apoyar estas poblaciones que están tan alejadas y conocer la historia que ellos han vivido para que no se nos vuelvan a repetir a nosotros en nuestra época muchas gracias mi coronel bueno mi coronel muchas gracias entonces vamos a escuchar el mensaje institucional se pegó esto otra vez bueno vamos a escuchar nuestro mensaje institucional para el cierre invitándolos como siempre a continuar en la sintonía de nuestros programas diarios tanto de la memoria histórica como de los análisis estratégicos a las seis de la tarde hoy tendremos un análisis interesante que es acerca del tesón y el coraje que tuvieron Magallanes y Colón como aprender puntos de enseñanza de ellos para aplicarlos en la política y mañana tendremos el asalto al edificio Miraflores en Neiva y el secuestro de varios ciudadanos que después fueron extorsionadas sus familias para pagar por y